Hola gente, llegamos al mes de la patria o más bien dicho a otro mes donde la patria sigue volando los tucos. La caricatura de hoy toma como referencia esa incapacidad de respirar, ese ahogo de los pulmones, tanto de los que son asesinados por la dictadura como de las víctimas de la pandemia de COVID-19, también ayudada por la dictadura, y también como de los que respiramos cada día ese ambiente cargado de desesperanza, donde el tufo, represión, miseria, mediocridad y estupidez apesta igual que los calcetines de la vicepresidenta. La economía no da señales sino de empeorar. El desempleo, la carestía y la inseguridad se reparten a sus anchas el territorio nacional. A eso sumen tarifas de servicios básicos, multas e impuestos de primer mundo para ser pagados con salarios del tercero. No es necesario ir muy largo para descubrir la causa. Y no, no es la pandemia. Todos los países del mundo la sufren, pero no todos están comiendo caca al nivel que lo está haciendo Nicaragua. La causa es la de siempre, la raíz de todos los males actuales en nuestro país. El matrimonio Ortega Murillo. Decían en un famoso programa de humor venezolano ya extinto, como también está casi extinta Venezuela, que el matrimonio es como el demonio. Pues este matrimonio es literalmente así. Reina sobre la desesperación de las pobres almas que pagan por sus pecados de ambición, indolencia, cinismo y pragmatismo, el no tener la visión para ver que no hay progreso ni social ni económico bajo el modelo actual. La libertad, el respeto a los derechos humanos civiles y políticos, la justicia de verdad, el bienestar social y la educación son la única fuente de riqueza honesta y duradera. Lo otro es solo robarle a los demás la esperanza, los espacios, la voz, la patria, para beneficio personal de un momento. Es hora de reflexionar o pagar con nuestros ahorros, trabajos, bienes y vidas el precio de no entender. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias.